¡Únete a la familia Kids Heart! Los animales tienen una vida fácil, Kía. Sin escuela, sin reglas, sin tareas... ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu. Déjame contarte la historia de Pulgarcita. Pulgarcita Hace mucho tiempo vivía una mujer sola en una aldea lejana. Se quedó muy sola después de que su esposo muriera. Siempre quiso tener un hijo, pero nunca tuvo uno. Un día... Fue a ver a su amiga... ...que era una bruja. La bruja le dio un grano de cebada. Y le dijo que fuera a casa y lo plantara. La mujer hizo lo que le dijeron. A la mañana siguiente, una hermosa planta creció de la semilla. Tenía una adorable flor que parecía un tulipán. La mujer nunca había visto una flor como esa. Y estaba hipnotizada con su belleza. Genialmente besó uno de sus pétalos. Y cuando lo hizo, la flor se abrió. Dentro, había una hermosa niñita. No más grande que el pulgar de la mujer. La mujer se enamoró instantáneamente de ella y la llamó Pulgarcita. Pulgarcita alejó la soledad de la mujer. En el día, le contaba historias y hablaba con ella. A veces, le hacía a Pulgarcita un bote de pétalos de tulipán. Que ella ponía en un plato lleno de agua. En la noche, Pulgarcita dormía en una cama hecha de cáscara de nuez y un pétalo de rosa como manta. Una noche mientras dormía, una rana llegó a su ventana y la vio. Pensó para sí. ¡Qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo. Así que agarró a Pulgarcita y se fue a su casa. Cuando su hijo vio a su futura esposa, estaba muy feliz. Es hermosa, padre. Me casaré con ella. Pero primero, quiero construirle una hermosa casa. Bien, hijo. La pondré en el lirio de agua en la mitad del estanque hasta entonces. De esa manera, ella no podrá escaparse. Y así, la rana puso a Pulgarcita en la mitad del estanque, en una hoja de lirio de agua. Pulgarcita trató de escapar de su nueva casa, pero como no pudo, rompió a llorar. Dos pececitos estaban sentados bajo la misma hoja y la escucharon llorar. Le preguntaron por sus problemas y cuando ella les contó, decidieron ayudarla. Mordieron el tallo del lirio, que pronto se rompió y se fue flotando con Pulgarcita. Justo cuando Pulgarcita pensó que era libre, un escarabajo bajó y se la llevó lejos a su casa. Llamó a sus amigos para presentarles a su linda prisionera. Pero los amigos del escarabajo le dijeron que era muy diferente a ellos y que no pertenecía a ese lugar. Estoy de acuerdo. Creo que debo dejarla ir. Y entonces la dejó caer entre la hierba y las flores. Pulgarcita estaba feliz de estar libre de sus captores. Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba su casa. Pasó muchos días en la hierba y entre las flores. Comía el polen de las flores y bebía el rocío de las hojas. Un día, mientras estaba caminando, tropezó con una pequeña casa hecha de barro. Tenía una extraña entrada redonda. Fue allí y tocó la puerta. Un ratón la abrió. ¡Oh, hola! ¿No hace mucho frío allá afuera para ti? ¡Entra, por favor! ¡Muchas gracias! Una vez Pulgarcita se sintió cómoda en la casa del ratón, él le preguntó quién era. Pulgarcita le contó toda su historia. ¡No te lo hea! ¡No te lo hea! ¡No te lo hea! ¡No te preocupes! ¡Puedes quedarte aquí tanto como quieras! Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de casa, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. ¡Él es el ratón más rico de toda esta tierra! ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita. Y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurrió. Y los tres se fueron juntos. En el camino, entraron a un túnel. Pulgarcita no tuvo otra opción. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurrió. Allí encontraron una golondina herida tirada en el suelo. Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo. Se lo merece. ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire. Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así. Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí. Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido, volvió para atender a la golondrina. Se hizo cargo de ella. Hasta que pudo volar de nuevo. Llegó la primavera y en ese momento la golondrina voló otra vez. Le dijo a Pulgarcita, Debo unirme a mi familia y amigos. Ellos han volado a un lugar más cálido. No puedo quedarme aquí. ¡Ven conmigo! Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras y no quiso ir a ningún otro lugar. Así que la golondrina se fue volando. Habían pasado unos meses cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita la encontró de nuevo. Oh, amada mía. Te he estado buscando por todos lados. Ahora te he encontrado y debo casarme contigo. Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella. Así que le preguntó si podía pasar un día más afuera, al aire libre. Antes de tener que pasar el resto de su vida viviendo debajo de la tierra con él. Mientras recorría los campos abiertos por última vez, escuchó una voz familiar. ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡A donde tu espíritu siempre, siempre será libre! Pulgarcita vio a su vieja amiga que había regresado por ella. Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina. Y se fueron. Volaron sobre tierra y agua y campos verdes. Cuando llegaron a la tierra de las flores, la golondrina posó a Pulgarcita en un hermoso pétalo de flor. Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey con hermosas alas. Estaba rodeado de hermosas flores. Tan pronto como lo vio, ella quiso que ese fuera a su hogar. Su presencia atrajo la atención del rey. Él también se enamoró de ella inmediatamente. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara. Le creció un hermoso par de alas y se convirtió en la reina de las flores. ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño. Creo que estoy feliz donde estoy. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!